Hola como están queridos colegas, queridos amigos de YouTube Continuando con el video anterior sobre el uso de la videoconferencia en la plataforma educativa del Ministerio de Educación de Bolivia Que es la plataforma Moodle Una vez que ustedes hayan hecho las configuraciones respectivas y en el horario indicado Deben ingresar a la respectiva videoconferencia haciendo clic ahí Enseguida ustedes deben presionar este botón que dice unirse a la sesión Hacemos clic ahí Ok, una vez que ya le aparezca esta vista Es que le pregunta cómo quieres unirte al audio Ustedes deben presionar por el micrófono para que todos les escuchen Hacemos clic ahí Y aquí hablamos Y se va a escuchar nuestro audio Y bueno, luego de la prueba de sonido presionamos si está bien Damos pulgar arriba Ok, ya una vez dentro Lo que ustedes tienen que hacer es simplemente esperar a que se vayan uniendo los participantes, los estudiantes Y en esta parte lateral izquierda, pues como ustedes pueden ver, ahí va a aparecer lo que son el nombre del maestro y de los estudiantes Aquí en este caso dice usuarios 1, porque me encuentro solo Luego aquí también tenemos esta cajita que es para lo que es el chat Aquí podemos mandar los respectivos mensajes Y presionando este botoncito azul, donde dice enviar mensaje, pues lo mandamos para que todos puedan leerlo Luego tenemos los botoncitos que están aquí debajo Este es para deshabilitar o habilitar el audio Esto de aquí es para abandonar lo que es el audio Como ustedes pueden ver, dice Has abandonado el audio de la videoconferencia Nuevamente presionamos ahí Nuevamente presionamos el micrófono para volver a activarlo Presionamos pulgar arriba Y nos vuelve a aparecer También tenemos la cuestión de la cámara Ahí también ustedes pueden habilitar Y bueno, como ven mi cámara no es muy buena, por eso no aparece En el caso de que ustedes tengan dos cámaras Una auxiliar, pues aquí hacen clic y escogen las cámaras que estén utilizando En el caso solamente tengo una Ok, aquí la calidad también, pueden seleccionar Bueno, lo dejamos por defecto Y si queremos compartir cámara, pues le damos Aquí donde dice compartir cámara, hacemos clic ahí Y aquí ya tiene que aparecer la imagen Ok Bueno, como ustedes pueden ver, pues mi cámara no es muy buena Es por eso que no se ve Y bueno, el sistema pues como que detecta algún error Bueno, entonces lo que vamos a hacer enseguida también es De este botoncito que dice compartir tu pantalla Es este el que nos va a permitir compartir presentaciones O compartir toda la pantalla, es decir De la computadora a donde nos dirigamos Eso se va a mostrar a los estudiantes Si ustedes desean mostrar una ventana específica Pues también le dan acá Ok Todas las ventanas que tengan abiertas Ustedes van a poder seleccionar Y le van a salir aquí las ventanas específicas Ok, haciendo clic aquí Le van a salir las ventanas También ustedes pueden compartir una pestaña de Chrome Es decir, de la que tengan abierta Aquí arriba Que estén compartiendo lo que es este Sitios web Páginas internet En mi caso pues lo voy a dejar aquí nomás Mi intención es compartir nada Por lo tanto voy a darle en cancelar Ok Pero si ustedes quieren compartir obviamente Primero tienen que hacer clic aquí Y luego presionar compartir Ok Desde ese momento se va a mostrar A los estudiantes su pantalla Vamos a hacer la práctica A ver para que no quede duda Hacemos clic en compartir Y desde este momento Ya se está viendo la pantalla De mi computadora Si me voy a algún sitio Pues se va a ver Ok Bien, en este caso Está como que fallando acá Y si se agotó el tiempo de espera De observador Solicitud de observador Bueno, lo dejamos ahí Pero esa es la forma de compartir Ok Y ustedes notaron que cuando yo compartí la pantalla Observen y se clica aquí Y se clica aquí Y aquí me aparece una opción De dejar de compartir Es ahí donde deben presionar Para dejar de compartir Nada más Luego también tenemos la opción De usar la pizarra Observen que es esta de aquí Tenemos una diapositiva 1 Y si presionamos Esta cuñita que apunta Al lado derecho Podemos avanzar Una diapositiva en blanco Aquí donde está la manito Podemos hacer clic Para seleccionar las herramientas En el caso De que queramos Escribir algo Seleccionamos el lápiz Luego podemos seleccionar El color en cuestión Por ejemplo el negro Aquí vamos escribiendo Que es lo que vamos A explicar a los estudiantes Ok Como les dije El color ustedes lo pueden seleccionar Presionando aquí El lápizito Aquí en el cuadrito En este caso rojo Y aquí voy a poner la respuesta Y de esa manera Voy a ir interactuando Con los estudiantes También Ahí en el mismo sitio Donde dice herramientas Podemos seleccionar texto Por si acaso Presionamos ahí Y escribimos El texto Bueno Volvemos a presionar ahí mismo También podemos colocar líneas Como ustedes ven Presionamos ahí mismo Un círculo O un elipse Presionamos ahí mismo Podemos poner rectángulos Perdón triángulos Todas las herramientas Que me permite Ok Aquí tenemos para seleccionar El grosor de línea También Por ejemplo Observen Voy a escoger La más gruesa Y voy a escoger El lápiz Ok Para ver Cuál es la diferencia Observen que Es muy gruesa La línea ahí Seleccionamos ahí mismo Y vamos a ir viendo Los distintos grosores Que me permite Hacemos clic de nuevo Hacemos clic de nuevo Ahí mismo Y vamos observando Como va variando El grosor Ok Hasta llegar Obviamente A la más delgada Bueno Si ustedes desean Borrar algo Simplemente Hacen clic aquí Donde dice Deja hacer anotaciones Y ahí le va a Deja hacer La anotación anterior Ok Así de forma gradual Van deshaciéndose De lo que han hecho Si ustedes desean Limpiar de un solo saque La pizarra Pues simplemente Presionan el basurerito Y se borra todo Ok Esa es la manera De trabajar Con la pizarrita Interactiva Que tiene BigBlueButton Luego también Ustedes pueden permitir Que sus estudiantes Participen Simplemente deben Hacer clic aquí Donde dice Activar Modo multi Usuario de pizarra Ahí hace un clic Y bueno Desde ese momento Ya los estudiantes También pueden escribir Y como ustedes pueden ver Sale el nombre Del estudiante Que está rayando La pizarra ¿No es cierto? Ok Bien Entonces Ustedes Ya no desean Que ellos Utilicen la pizarra Simplemente Vuelvan a desactivar Y borran Todo lo que han anotado Esto nos permite Interactuar con los estudiantes Especialmente En matemático Por ejemplo Y como les dije Esta función Les permite Compartir la pantalla Por si Ustedes quieren Pues hacer Una presentación De powerpoint Ya lo utilizan De igual manera Que se utiliza En zoom Por ejemplo Voy a cancelar Ok Una vez que ustedes Ya no quieran Utilizar la pizarra Pues tienen Otras opciones También Aquí en este botoncito De más Donde dice acciones Ustedes pueden También hacer Una encuesta A los estudiantes Donde ellos Pueden participar Pueden subir Una presentación O también Pueden compartir Un video Ecterno Estas opciones Me permiten Con este botoncito De más O de cruz O de signo De cruz Una vez que Ustedes ya no Necesiten Pues nada Simplemente Presionan Estos tres botoncitos Aquí le da La opción Para salir En el caso De que ustedes Quieran salir Y dejar a sus estudiantes O si desean Finalizar la sesión Es decir Para todos Presionan Aquí que es la opción Más conveniente Para los maestros Así mismo Tenemos otras opciones Esta opción Por ejemplo Me permite Desplegar la pantalla Completa La pizarra Vamos a presionar Para que ustedes Puedan ver Ok Como ustedes Pueden ver Pues ya Tenemos una vista Un poquito más Completa Pero también Ustedes Si presionan Aquí en la siluetita Pues se va A ocultar Esta barra lateral Donde se muestran Los usuarios Vamos a presionar Ahí Esto para que se muestre Un poquito más La pizarra Ok Aquí también Volvemos a apretar Este que dice Hacer presentación De pantalla completa Y como ustedes Pueden ver Pues ya Me permite Usar toda la pantalla En si Exclusivamente Como una pizarra Ok Como tal Simplemente Para volver Al estado anterior Presionamos Aquí abajo En esta parte de abajo Inferior Derecha De la pantalla Ahí están las flechitas Que convergen Hacemos clic ahí Ok Luego También Podemos Volver a presionar Aquí en la siluetita Para mostrar A los participantes Y de esa manera Podemos interactuar Una vez Finalizado La clase En cuestión Ustedes pueden Como dije Presionar Estos Tres puntitos Y Finalizar La sesión Que es La opción Más conveniente Para terminar Una clase Presionamos Ahí entonces Aquí me dice Finalizar sesión ¿Estás seguro De finalizar Esta reunión? Y pues Presiono Sí Nuevamente Sí Y bueno De esa manera Queridos colegas Queridos amigos De YouTube Podemos manejar Esa pizarrita En la videoconferencia Y al mismo tiempo Pues Poder interactuar Con los participantes Espero que les sirva Este video Un saludo a todos Y hasta pronto